Mientras tú existas Mientras mi mirada te busque más allá de las colinas Mientras nada me llene el corazón Si no es tu imagen Que haya una remota posibilidad de que estés viva En algún sitio Iluminada por una luz cualquiera Mientras yo presienta que eres y te llamas así Con ese nombre tuyo tan pequeño Seguiré como ahora, amada mía Transido de distancia Bajo ese amor que crece y no se muere Bajo ese amor que sigue Y nunca acaba